FBI, Hugo y Eric, siempre con Miguel Martínez El increíble sonido samurái Saludo para Pamela, que le mandamos un saludo a Pamela Oye Miguel, por el tema de no me supiste comprender, un tema peruano Para todos los niños, pongo suelo loco, sola fuerza letal Después de esta rola, vamos a complacer la programa Luba Porque hoy, vamos a bailar la primera chulada del Miguelón Que queremos dedicar con todo el sabor de la música al estilo de Miguel Martínez Algo sabroso que quiero dedicar para toda mi gente linda y hermosa Que vienen a bailar estas chuladas, que les gusta bailarlas, disfrutarlas Hoy, la cumbia de la macanita Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Para el torito Martínez La macanita Vamos a bailar Vamos a la cumbia Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero Venga, cabrón ¡Ay! ¡Vamos a la cumbia! Otra del rey Y César Tequino El más sabroso Para que baile la muñeca Vamos a la cumbia Cumbia ¡Salta! ¡Abi! Val sonido sabrosito La sensación que dice Mote de Calpujua El famoso Luis el niño no deseado Para Daniel y Ariel Vale Chuchet Las hermosas Manny de Garcita Castro ¡Vamos a mirar! ¡Venga cabrón! La sabrosa de tu nunca chicas ¡Qué locura! ¡Chicas de aquí María! ¡Lincesitas llente! Y yo le dije Oye Comay Ay Anita Súbete a la macanita Ay Anita Hay que descansar El más sabroso Para muñecas de partas del rey Vito para el muerto, chiste, rola, jefe Buñe, ranita, churi, 150, jose Vemo, edi, luke y nemo, fix Para Angie Sa, sa, sa La güera, el hermoso rojito Fanny de la Miguel Hidalgo Interes del sabor Lo haces de un refri de la banda de Toluca Pechones de la Lopa Agotar Agotar en una testa ¡Veces no dobleces! ¡Malditas de la 16! Aquí está San Sergio Petizo Y desde entonces Ataqueles de la nena Y ella me dijo Oye mi negro Mi muñequito forever Mi Mi hermosa Fabi Y yo me dijo, chicas, qué locura, estoy agotada y hay que descansar, y yo me dije, ay, ay, alina, súbete a la vaca, para Saúl, todos los escandalocos, de Toluca, Puerto Rico por sesino, Colombia por su sabor, Miguel Martínez, te apoyamos de corazón de Ignacio Fernández, para el capullo y con sentido perigón, es quick, el crisófono, el panitas, vamos a bailar. ¿Cómo dicen? Este tema es para mis Juanitas, Martínez García, y la familia Peñalosa, Aguateco. Sola para la voz más sabrosa, con el tema de O 숨ores, Deseo, de la vida del joven, bien, 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 bien. La muerte nos sigue, la vida nos cuida, se den solidera hasta que Dios lo decida, las Juanitas y la dinamcia Peñalosa. Oye mi negrito, voy a votar El Chavo y Gallos, Balú, Sonrisas El Pablito Mix, Zapatolito del Progreso Para el Niaco, para las papis de Galatraco Para la banda que grita con el Miguel Carnalotos, vas a hacer un mirajerito de sabor Pequeño Draxer Sabor, el más sabroso La familia de Miguelón, la familia Palacio Collines Rayas, Doño Carlos Bartonales El Rubachivos, siempre con el Miguel El más sabroso Ditoringos originales inigualables, Interactivo Yomayá San Pedro del Dizapá Para la banda de San Miguel, de Otongo Desde Izapalapa, de La Bella, a Santa Lujita El más sabroso Ay, Aninda, súbete a la macanita Es el rey Ay, Aninda, la más sabrosa Y peligrosa Banda de que es el de Mollita La Bella De que es Amor Rosario Fregor, Rocker, Blaya La banda que sigue con el Miguel Alcubia Después de Roseros, Quiercursar Y el frio que soportar Travieso Martínez, Arturo, Maggi Y Omar, la pequeña Brenda Venga Ay, Aninda Palatosas Martínez Ganan locos o de Estación Vidal El pinche ya Dile Jair Marmu Hermanos González Omar y Memo Oye, Latino, la hermosa Lenita Pequeño Dragster De que le chupa su macana al Miguel El Pequeño Cumbia Cumbia Elegales y cotizados Dilapa Sancera Axel Aron Juan de David Dice Dios, Conga Desde la tierra del bizcochito Atla Tornillo Vix Tina Ojariño El más sabroso Azapara David Y su amor vero De la Pezapa Sancera Todos los kings de la Pezapa La pigomanía De la tilapa sancera Vamos, dice Ahí va ¿Cuál que empezaron, queridos? Vamos a venir Ya salvemos, ya estamos aquí Para Chigüeta y Flaca Pringón Liedra El famoso Winnie Boop Barrio Teble El más sabroso El más sabroso Salve al famoso Papa Ruy la familia Camacho Siempre es Apulay ¿Satelite y el Minasol? El más sabroso Ay, Anitta Súbete a la macanita Ay, Anitta Que hay que descansar Ay, Anitta Súbete a la macanita Ay, Anitta Que hay que descansar Vamos a bailar Este tema para mi comalle Que linda está mi comadre El más sabroso La voz Ganan locos Van a grafitera Primo Salinas Peluche locos Danos rayas frutas Es fin buda Popi Popi ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Venga para los novios Para Beatriz Igual Igual Con la cumbre de las bandas A los que te la me zapa Para Daniel y David Para Tommy y el Rana Entonces no para de bailar Ella me dijo Oye mi negrito Voy a botada Y hay que descansar Ella me dijo Oye mi negrito Venga para Messi Niña Messi Sonido Zimba Sonido Samurai Ay, comadre Llegan a se borde Sus cachetes El más sabroso Ay, comadre Que hay que descansar Llegaron mensajados Elegantes y cotizados Para Panamica De Mezapa Alón Angie Eti Rosita Axel David El famoso Warner Tilapa Salsera Cerva Gora Miguelón Armando Inesidad El barrio peruano Atarasquillo El pequeño Ángel Esmeralda La señora Lee Parejicín ¡Burr! Todos los quices sabrosos Brote Miranda César Hay saqueritos del sabor Jorge Mari ¡Burr! 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 Entra una mano en la caguaba En la otra Un toque de marihuana Transación tamales Anuncia su llegada Parejuinimú Saravichina Belliime Todos los que mataron ¡Burr! 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 Y tu hacería Jesús Anita ¡Ya lo veo! ¡Ay, Anita! Que hay que descansar ¡Ay, Anita! Súbete a la macanita ¡Y si! ¡Ay, Anita! Para el sonido a las gordas Que hay que descansar Para Vinillo el Póparo Y la familia Camacho El más sabroso El más sabroso Venga para el Raza, Tolaibe San Pedro O Toltepe Para Robert y Lidia Y para Garciel Sus bienes seguidores Yo conocí a Nota en una fiesta Y desde entonces no para de bailar Yo conocí a Nota en una fiesta Y desde entonces no para de bailar Venga con los maluches a Moloja del Río De parte de la Rolly Mix Y ella me dijo Oye mi negrito Voy a votar Hay que descansar Moloja del Río El más sabroso Súbete a la macanita Venga para Chris Y Edgar Ese es el más sabroso Pero quiero más a mi compañero Súbete a la macanita Hay que descansar La cumbia mitla Dombia el Virde La familia el Virde Desde el Moloja del Río ¡Ay! Ya se va Ya se va la macanita Discutiendo el desante Un movimiento saldero Con elegancia El tema de no llames más Para Elizabeth Blancas Alguien a ver de Winniepum El Barrio Pepe El más sabroso Bueno